Te miro, me miras, jugamos a ser más que amigos El que apuesta arriesga, el que arriesga sueña Quien sueña, siente, quien siente, vive, vive Hace tiempo encontré aquello que soñé El juego que un día fue, en realidad se convirtió Yo jugué a ser feliz en este mundo de dos Hasta que llegó el momento de avanzar en el amor Te miro, me miras, jugamos a ser más que amigos Te odio a momentos Quien odia siempre es el que más te ama Te ríes, me río y siento mil cosquilleos Susurro a tu oído Te quimero y siento Que somos más que amigos Amor Esta es la historia, ama, grita y vívela Siente mis latidos, hoy late más por ti Que el cielo y las estrellas te guíren hacia mí Te quiero, te adoro, formo parte ya de ti Siempre siente el corazón Siempre siente el corazón Hoy late más por ti Ven y entrégate a mí Y yo te abrazaré Por tu ruido sonrió Al ver nuestra ilusión Lo que era solo un juego En amor se convirtió Te miro, me miras, jugamos a ser más que amigos Te odio a momentos Quien odia siempre es el que más te ama Te ríes, me río y siento mil cosquilleos Susurro a tu oído Te quimero y siento Que somos más que amigos Amor No tengas miedo nunca Yo siempre estaré allí Seré tu protector Tu nena fiel Tu gran amor Juguemos a perdernos A conocer el mundo Seremos dos en uno En nuestro juego En nuestro mundo Dame tus caricias Siénteme en el alma Grita de alegría Yo contigo quiero estar Querer es poder Y amar, soñar Será un sentimiento Para la eternidad Te miro, me miras Tú vamos a ser más que amigos Te odio a momentos Quiero que haces Más Te amo Te ríes, me río Y siento mil cosquilleos Susurro a tu oído Te queremos Que somos más que amigos Amor 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 Gracias por ver el video.